Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas de querido Contigo, contigo, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas de querido Qué rico, qué rico Vamos suavemente y paciente hasta que salga el sol Un sofuches de mi son, mi gran amor a main hunt Magis es fe, el que quiere, ya y en el que va y tú y yo Solo pura pasión dentro de tu corazón Men último tú, mi sueño eres tú Pero sin ti bete que ni tú, Juana tú Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas de querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero a las playas de querido Qué rico, qué rico Tú eres mi favorito La noche se ve bella, luna llena, dame un beso mi amor Contigo, tú ves lo que quiero a las playas de querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Qué rico, todo lo que quiero de tus playas es el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Si, 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 si Mi anotímetro, mi sueño eres tú Pero sin ti me take ni tú o para tú Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas es el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo, contigo, todo lo que quiero de tus playas es el querido Qué rico, qué rico, tú eres mi favorito Contigo Contigo Contigo